hola qué tal amigos yo soy el documentalista y el día de hoy tenemos una entrevista especial como todas las entrevistas que tenemos en este canal y en esta ocasión tenemos a dos personas dos personas que son canalizadoras espirituales ellas viven en españa y han contactado conmigo y hemos estado hablando la verdad es que me parece algo muy impresionante algo peculiar algo fuera de lo común lo que ellas hacen galia cómo estás muy bien encantada de estar aquí contigo pilar cómo estás muy feliz de estar aquí también oigan háblenos un poco de ustedes qué es lo que hacen son hacen coaching espiritual hacen canalizaciones qué es lo que hacen pilar lo que hacemos es acompañada en el proceso del despertar en cualquier despertar no ahora justamente nos estamos centrando más en el proceso de despertar de la llama gemela pero realmente estamos en el proceso de despertar de cualquier persona cuando viene a al mundo espiritual y se siente así perdido qué hago dónde voy donde me encuentro ahí estamos nosotros para hacerles de guía y de referentes en lo que sabemos nosotras desde el amor y desde desde la luz no sin intencionar y sin nada simplemente estar ahí oye has mencionado algo pilar acerca de llamas gemelas galia tú nos podrías explicar de qué va esto de las llamas gemelas si las llamas gemelas es una de las formas que tiene el ser humano de despertar son conexiones que la gente relaciona mucho con el tipo amoroso o la idealización romántica pero cuyo trasfondo mucho más profundo que es el despertar y el dejar atrás a mi vieja versión para expandirme y para proyectarme a niveles espirituales y de conciencia mucho más elevado dice la mitología ya platón hablaba sobre este fenómeno de las llamas gemelas de cómo el ser humano llegaba con dos caras cuatro brazos y cuatro piernas como por miedo a los dioses un rayo los dividió pero que ellos mismos acaban acaban encontrándose a lo largo de su vida pues eso es una conexión de llamas digamos que para resumir y que resulte sencillo son dos personas la mitad de un alma se posa en la parte masculina la otra mitad en la femenina ojo no quiere decir que tengan que ser chico y chica hay llamas gemelas en homosexuales pero una desarrolla su tendencia más masculina la otra la más femenina y cuando se encuentran se reconocen entre ellos y atravesan una serie de etapas que es lo más parecido una montaña rusa de emociones pero que su trasfondo es mi despertar de la conciencia y expansión y sacar de mí lo mejor que yo llevo dentro oye pilar galia comenta sobre las conexiones espirituales sobre las dualidades lo femenino lo masculino pero que no necesariamente tiene que tratarse de de sexo mujer y hombre sino que es algo que va más allá es algo más espiritual más profundo ustedes dos galia y pilar son llamas gemelas tú que me puedes decir pilar y nosotras estamos en proceso de llama gemela incluso en nuestras polaridades son diferentes yo trabajo con la energía femenina y galer trabaja con la energía masculina entonces ahí ya se ve la primera diferencia que el sexo no tiene nada que ver en la energía con la que estamos vibrando y trabajando en este plano aquí la tierra y que pueden hacer por ejemplo ustedes de qué manera canalizan cómo es que se conectan qué trabajos o qué habilidades se desarrollan siendo almas de siendo llamas gemelas las llamas gemelas vienen a este plano nuestra por eso se llama lo que llamamos trabajadores de luz o semillas estelares que está ahora se escucha mucho este término venimos a servir a la comunidad digamos que es un trabajo donde las llamas gemelas van reuniendo por olas el 2020 el año 2020 cuando comienza la pandemia hubo un auge de llamas gemelas que se encuentran las que venimos de más atrás tanto pilar como yo tenemos un proceso ya muy largo servimos de apoyo a las que están comenzando y vamos creando un sostén sostén de amor una rejilla de amor para que unas vayamos teniendo a otras y así tener un apoyo para poder salir adelante porque la primera fase es muy dolorosa es muy complicada y sobre todo si te encuentras solo sola y ante el desconocimiento de lo que te pasa más el dolor de la separación si tienes una rejilla que te sostiene es mucho más fácil y ahí eso en eso se basa nuestro trabajo crear un sostén con múltiples herramientas e incluso estamos creando grupos de whatsapp de chicas que se encuentran más o menos en la misma fase y las que van llegando nuevas se van incorporando ese grupo van saltando a grupos más avanzados y nos vamos sosteniendo a uno y unas a otras oye es 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 interesante todo esto que me dices porque es no solamente se trata de una de una pareja de dos compañeras pilar y galia sino que además hay mucha gente ya detrás de todo esto y se van uniendo poco a poco más y más y parece como si fuera una una especie de efecto bola de nieve no que va creciendo poco a poco entonces es muy interesante pero entiendo que por ejemplo existan las llamas gemelas pero que como como se encontraron ustedes dos solamente tenemos una llama gemela o podemos tener varias me pueden contar la historia de cómo es que ustedes dos descubrieron que eran llamas gemelas pero no somos llamas gemelas de nosotras yo tengo mi llama gemela y ya tiene la suya y nosotras como polaridades diferentes hemos decidido unirnos para trabajar ok ya entendía ya o mira mira entonces tú ya has descubierto tu llama gemela pilar y si ambas las dos ok cómo fue el proceso pilar tú cuéntame primero tu proceso como como conociste a tu llama gemela bueno es que es muy natural porque la vida te lleva directamente a eso tú te encuentras ahí con una persona que de pronto todas las emociones y todo lo que sientes se multiplica y se las señales y todo se expande de una manera que al principio realmente si nos vamos al principio de los principios ni siquiera sabes tú no conectas diciendo esta persona es mi llama gemela sino que empiezas a vivir una montaña rusa de emociones y que luego con el tiempo que ya vas trabajando y vas tomando conciencia te das cuenta de que es algo único que no has sentido con nadie más y que lo que te lleva a trabajar y el reflejo de esa persona te expande y te lleva a tu máxima expresión y a evolucionar te personalmente muchísimo entonces desde ahí es cuando muchas almas no entre ellas nosotras que te das cuenta de que esas sincronicidades esa esa energía distinta es lo que te lleva a decir estoy en proceso y a partir de ahí empieza una montaña rusa de trabajo muy fuerte lo que decía galia hace un momentito que el principio es muy muy fuerte todo lo que se siente porque no entiendes no entiendes yo tengo la conexión con esta persona pero estamos en separación no estamos juntos porque las llamas gemelas han venido a trabajarse en solitario no en unión por eso se tiene que separar la idea de la pareja romántica tú vienes catalizas te encuentras con esa persona y luego esas esas dos personas se separan para que ambas se trabajen y se crezcan en su máxima en su máximo potencial para ser un ser completo y no ser simplemente una mitad entonces ahí es donde empieza esa montaña rusa esa noche oscura del alma el entender el proceso y ahí es donde estamos nosotras no ayudar a entender el proceso para que todo el camino sea mucho más liviano qué pasa cuando llega una persona con ustedes y tiene una experiencia de la noche oscura del alma llega con con este con esta especie de pesadez de depresión de amargura como como la ayudan ustedes galia lo primero que solemos hacer es una sesión de tarot terapéutico con el tarot terapéutico lo que intentamos es identificar cuáles son los dolores que están palpitando más fuerte y lo que nosotros intentamos hacer dar herramientas ejercicios sesiones de sanación el contacto con otras personas la motivación sobre todo a que nada es para siempre que el dolor pasa le ponemos ejemplos le contactamos con personas que han podido que han estado en su situación y que han salido la motivación las herramientas en la focalización el intentar ayudar a que se desapeguen el intentar la motivar a hacer cosas nuevas a que se escuchen a que se atiendan más un montón de herramientas y de ejercicio que ponemos a su disposición más el apoyo personal que le brindamos prácticamente 24 7 oye pilar todos tenemos un alma gemela alma gemela si tenemos varias almas gemelas es diferente el término de alma que de llama gemela ok no nos puedes en las explícanos explícanos esa esa diferencia de llama y alma de llama gemela somos una chispita vamos a llamarnos así que estamos ahí en el universo y cuando bajamos a que la tierra somos de alta vibración entonces nos separamos en esas dos polaridades que explicaba a gale al principio y como alma gemela es más la familia de luz que te lleva y te conecta esa misma esas dos chispitas tienen su propia red de almas entonces te conectas con otras personas que son afines que te ayuden te ayudan a expresarte te ayudan a completarte con las almas gemelas sí que trabajas en unión pueden ser románticas pueden ser familiares amigos no tienen por qué ser todo todo amor sobre todo en nuestro trabajo con nuria intentamos separar mucho eso no te quedes con la parte romántica porque la experiencia te la llevas tú como persona y como transformación y un alma gemela es eso puede ser una madre puede ser un primo puede ser un amigo pero viene a apoyarte y a impulsarte en este crecimiento espiritual de una manera muy amorosa es muy interesante todo esto porque a menudo tratamos con una terminología que no entendemos al cien por ciento a veces las diferencias esos pequeños detalles hacen que todo cobre importancia e incluso que se desvíen un poquito las los significados de una conversación incluso cuando ustedes tratan con un cliente lo llaman cliente o lo llaman paciente al final lo que te decimos acaba siendo parte de nuestro grupo vale y es y yo me voy a ir a lo que voy a enganchar lo que ha dicho pilar somos aquí es donde el término alma gemela que por cierto tienes toda la razón está totalmente desvirtuado con las películas de amor totalmente desvirtuado hasta una mascota puede llegar a ser tu alma gemela lo que aquí el alma la familia del alma creamos la familia del alma en las que empezaron siendo pacientes son muy buenas amigas de hecho si nos conocemos pilar y yo empezamos siendo un paciente terapeuta y acabamos siendo íntimas amigas que yo la considero de mi familia la quiero como si fuera mi hermana y trabajamos y nos apoyamos y nos cuidamos todos los días pues con las chicas y sobre todo cada vez más es importante resaltar los chicos la capacidad de trabajo tan bonita que tienen los chicos creamos un grupo un sostén todo el mundo tiene algo que aportar todo el mundo sabe hacer algo que el óptimo no domina y que nos ayuda a la sanación no sólo estamos pilar y yo hay más gente tenemos compañeras que están registros tenemos compañeras que hacen limpieza con radiestesia entonces creamos un grupo no considero ni clientes ni pacientes familia del lado lo que decimos siempre decimos tenemos una sesión simplemente una sesión o una sesión grupal o una sesión individual pero es una sesión oye pero me queda muy claro por ejemplo que el amor tiene mucho que ver en su trabajo no muchísimo sí porque es que si no si en un proceso tan doloroso no tratas y llevas a las personas desde el amor para que se amen a ellas mismas y que vean que tú las ves y que las estás reconociendo como seres amorosos y personas que son cuesta mucho salir del proceso desde dolor de oscuridad en el que se encuentran creo que la clave de este está en que nosotras hemos pasado por ahí sabemos lo que le está pasando sabemos cómo se está sintiendo sabemos el miedo que tiene la cabeza la incertidumbre que lleva dentro de todo es como lo sabemos porque hemos caminado a él le servimos con amor porque sabemos lo importante que es lo bien que me hubiera venido a mí que alguien me hubiera entendido un cable lo bien que me hubiera venido a mí que yo pueda hablar de esto con alguien sin que me juzgue lo vienen que me hubiera venido a mí esta palabra esta herramienta este gesto y es importante también aunque el amor es importante en las sesiones y en este camino hay que trabajar cosas como sanar las relaciones con el dinero sanar las relaciones con mi familia sanar las relaciones con con respecto a mis parejas con respecto a amistades con respecto a mi vivencia sobre todo infantil ahí enfocamos mucho como ha sido mi infancia y ahí es donde trabajamos la área más importante pero el dinero es algo a lo que le ponemos mucho a viscapié y la mayoría acaban convirtiéndose en empresarias en dueñas de sus propios negocios en mujeres independientes económicamente que generan bastante cantidad de dinero porque esto también es parte del proceso ser espiritual no está reñido con el dinero oye acabas de mencionar algo interesante que cuando juzgan a una persona yo también me dedico a los temas espirituales más de investigación que de práctica pero me interesa bastante sin embargo no es común están de acuerdo que de pronto te encuentres con una canalizadora espiritual entonces yo quisiera saber cómo es la relación de ustedes con su familia con respecto a lo que hacen bueno por aquí todas las personas con mucha suerte porque no ella como yo somos plenamente aceptadas sin ser juzgadas saben que estamos ayudando que eso no puede tener nada malo entonces nos aceptan y nos quieren así tal como si no hemos tenido ningún problema con familiares con amigos para nada al revés al contrario no están ahí eso oye cuando una persona de pronto tiene una necesidad siente que porque hay gente que nos está viendo en estos momentos y dice oye me gusta como la vibración que emite pilar me gusta la vibración de galia siento que hay un llamado una persona que se quiera contactar con ustedes como lo hace bueno pues tenemos un pequeño rinconcito en instagram la to junta que se llama espacios jardín sagrado pilar tiene su propio instagram llama así evolución y yo tengo mi canal de youtube galia tarot y pero al fin y al cabo nos busquen donde nos busquen lo encuentran estamos en todas partes trabajamos en conjunto trabajamos por separado hacemos lecturas de tarot a las dos en conjunto lo hacemos individuales hacemos reiki entre las dos somos maestras reiki hacemos sesiones de reiki en conjunto yo me dedico más a canalizar y trabajar energía masculina ella se dedica más a la parte femenina y juntas formamos el combo donde ella conecta con la sensibilidad casi siempre del consultante que suele ser la divina femenina o el divino femenino y yo aportó la canalización del que no está presente que es la otra parte y le doy el punto de vista de cómo la otra persona que no está conectado con ella puede puede verlo vale le aportó un poco más tecla y aparte de eso también le aportas mucha acción y mucho movimiento valía está ahí dando ahí dándonos caña haciéndonos bajados pies a la tierra y decir esto es por aquí y para que vamos a trabajar y no te duermas en los laureles han cambiado la vida de una persona de manera radical yo se lo tendríamos que preguntar a las personas con las que estamos pero yo sí que he visto muchísimo cambio en muchas de ellas simplemente en la luz en la manera de expresarse en lo que están haciendo de venir perdidas sin saber qué hacer y sin estar motivadas sin sentirse suficientes con muchas heridas sentir inseguridad sentir en apegos y de pronto ver que están en instagram grabando vídeos generando contenido que están siendo muy abundantes trabajando su economía es maravilloso entonces yo ahí diría que sí no sé si ha sido gracias a nosotras que creo yo más que gracias a nosotras es gracias a su actitud a usar esas herramientas a que van buscando y que no se rinden y que se permiten tener esa evolución así que más que nosotras es a ellas mismas que se superan muchísimo ustedes trabajan mucho el tema de vibración me puedes decir galia que ocurre cuando una persona vibra bajo yo siempre digo no temas a los trabajos a los amarres a la oscuridad ya la vida y esas cosas porque mientras tú mantengas tu vibración alta nada te alcanza cuando uno vibra abajo como en el que te más baja vibración como es el rencor el odio el miedo y sobre todo la culpa la culpa es una energía de muy baja vibración eres carne de tener muchos problemas económicos mucho estancamiento financiero de tener relaciones karmáticas porque no estás aprendiendo a vibrar de una manera más elevada a conectar con personas que te traicionan si tú vibras culpa llegar a gente que te haga sentir muy culpable si vibras miedo llegar a gente abusiva a tu vida eres carne de estar cada día cansado enfermo con mucha tristeza y además atraes vibras lo que tú vibras en lo que atraes pues si yo vibro bajo atraer esas cosas como puedo cambiar mi vida pues simplemente en cinco segundos cambiando tu vibración oye disculpa disculpa que te interrumpa pero cuando una persona me puedes dar un ejemplo porque hablas mucho de la de la culpa puedes darme un ejemplo de cuando una persona tiene este está ese problema de la culpa y es que no creo en la culpa para mí la culpa es un instrumento que han usado para manipularlos un poco yo creo la responsabilidad yo no me siento culpable me siento responsable de lo que pasa en mi vida entonces qué pasa con la culpa para mí la culpa a una persona que se siente culpable lo único que hace es lamentarse y no tomar acción si yo me siento responsable de lo que pasa en mi vida intento cambiar las cosas para mejor entonces cuando yo me siento culpable es una falta de perdón terrible en mí y una falta de aceptación de que las cosas las hago como puedo podría hacerlo mejor por eso tomo responsabilidad para cambiarlo pero ni me lamento ni me victimizo ni me quedo estancado en pobre de mí que más lo he hecho pobre de mí que mala suerte tengo entonces intento tomar responsabilidad y tomar responsabilidad hay gente que no está preparada para escuchar esto se ofende cuando le decimos esto y salta y yo lo entiendo perfectamente porque al ego le duele lo que estas palabras pero es toma la responsabilidad de tu vida y tú y vas a ver cómo tu vida mejora en un abrir un cerrado oye entonces una persona tiene de pronto este este tipo de problemas va con ustedes acude buscando coaching espiritual y ustedes detectan que a lo mejor esta persona está vibrando bajo trae algunos sentimientos algunas emociones culpabilidad etcétera y entonces ustedes hacen una especie de intervención con la persona obviamente pues con su consentimiento y empiezan a trabajar ya me hablaron que trabajan con reiki ya me hablaron este por ahí veo en el fondo de galia oeste unos cuenco tibetano y todo esto entonces empiezan a moldear empiezan a trabajar a cambiar la vibración de esta persona entonces pasa de ser una vibración baja a hacer una vibración alta pilar me puedes explicar cómo es una persona que vibra alto una persona que está alegre que confía en ella misma que es abundante que se permite que se hace responsable no lo que decían un día se hace responsable de sus actos entonces puedes solucionarlo con con mucha habilidad que se enfrenta a las situaciones no tiene que ser una persona que está alegre todo el día riéndose y dando palmas no hace falta sino ser responsable de tu de tu vida de tus momentos de tu abundancia y de lo que tú vas sintiendo y haciendo a diario y así tomándote el problema que te llega con una actitud de quiero lo voy a solucionar lo voy a lo voy a trascender un poquito oye que pues existen personas porque bueno me ha tocado a mí ver pero pero quiero preguntarte lo a ti hay personas que en determinada fase de sus vidas tú las ves unas personas muy alegres muy felices con una energía radiante positiva pero luego ves que estas personas después de un tiempo ya no son las mismas ahora ya las ves tristes ahora las ves decaídas como es que una persona dime los motivos pilar los motivos por los que una persona que tiene una alta vibración puede pasar a una baja vibración pueden ser muchísimos motivos pero el tener alta o baja vibración es un trabajo constante si tú quieres estar vibrando alto tienes que hacer un trabajo diario puede venir pues la muerte de un familiar que te deja que te chafa y de y te da un golpe duro y entonces a partir de ahí esa tristeza te lleva para abajo un cambio de estructuras cuando estás en proceso evolutivo en este en este mundo más espiritual llegan muchísimas pruebas no entonces se remueve el sector familiar en en algunas personas el económico en la casa entonces cuando se te remueven muchas cosas hay personas que sí que logran trascender serían como esas pruebas que te va poniendo la vida y lo logras trascender y aún vibras más alto o personas que se estancan se quedan ahí les genera miedo a lo mejor un cambio de trabajo o una situación familiar que se cambia posada ya no estoy feliz con mi marido me tengo que cambiar de pareja y todo eso te da miedo y el miedo te estanca y ahí es donde empiezas a vibrar bajito y haces ese recorrido invertido en vez de evolucionar involucionas hoy entonces podríamos decir que vibrar bajo o la mala suerte depende de uno realmente si tú ignoras ciertas cosas y no sabes cómo no tienes las herramientas la información para mantenerte en una vibración alta puedes puedes caer a esta esta vibración baja no es es algo muy humano creo yo tener bajones de vez en cuando es algo normal pero creo que hace falta en todo el mundo más personas como ustedes galia y pilar hace falta mucho porque nuestra sociedad está estereotipada siempre en torno a lo material a lo económico al entretenimiento a la tecnología y no hemos desarrollado un lado espiritual en la sociedad moderna entonces ignoramos muchas veces qué cosas nos pueden llevar a tener una mejor vida tanto carnal como espiritual porque si estás bien en lo espiritual todo lo demás se va acomodando poco a poco entonces calia nos puedes dar algunas recomendaciones para que las personas que nos están viendo empiecen a cambiar su vibración cada quien en sus casas qué es lo que podemos hacer que nos recomiendas dan danos unos tips por favor tiene toda la razón si la gente supiera que si mi vibración está alta que es muy sencilla mantener una vibración bien bonita llega el dinero llegan parejas saludables llegan amistades que merecen la pena las relaciones con los jefes con el entorno del laboral con los amistades las relaciones más duras empiezan a suavizar el primer consejo y para mí es el que me cambió la vida es deja de tratar de cambiar el exterior y empieza a cambiar tu interior yo siempre pongo el ejemplo porque a mí me encanta poner ejemplos para que se entienda de hecho procuramos de nuestras sesiones hablar con un lenguaje muy llano no vamos a tecnicismo para que sea muy fácil como así yo soy una persona que por dentro estoy triste estoy enfadada estoy siento rencor porque la vida siento que me ha tratado mal porque nada me sale bien no puedo pretender que venga gente amorosa porque mi comportamiento va a ser espantar si yo decido cambiar y soltar ese ese rencor y soltar esa rabia y soltar esa enemistad que tengo contra todo el mundo la gente me va a cambiar como que trabajamos mucho yo soy muy amante de las velas yo siempre limpio mi energía cada día como lo puedes hacer con vete a dormir y antes date un baño de limón y canela por ejemplo frótate una vela blanca una velita blanca que todos tenemos las flotas por tu cuerpo de cabeza pie y la pones cada día vas a sentir una descarga mental mantén tuvo habitación tu casa tu entorno de trabajo bien ordenado una mente ordenada tiene necesita un espacio ordenado y sobre todo desde el equivalión tiene todo lo que necesitas para cambiar tu vida el todo en mente cambia tu actitud frente a la vida y la vida te va a regalar cambios constantes nadie me dijo a mí que yo estaría en youtube nadie me dijo a mí que yo estaría haciendo eso también mi mente cambió mi vida por completo cambié yo y cambió mi vida por completo entonces cambia la manera en la que tú ves la vida maravillosa que de verdad merece la vida para mí ok es 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 muy interesante la forma en que lo dices me transmites una seguridad de lo que estás diciendo eso es muy muy importante sobre todo para pues la audiencia que nos está viendo compartas de esa manera tan tan enérgica todo lo que has experimentado es es genial es fabuloso pilar tú debiste haber tenido tu noche oscura del alma tú debiste haber pasado también pruebas cuéntanos de manera general sin dar nombres cómo fue tú cómo describirías tu proceso de pasar por todo esto hasta el día en el que estás hoy aquí sentada ayudando personas en el proceso en el momento en que tú te entras en esa noche oscura del alma te pierdes es realmente se llama así porque es como no veo que hay más allá ya no me cabe más dolor dentro de mí y no sé por dónde ir no entiendo nada y yo siempre en las sesiones lo de lo explico como cuando entras en una cueva de pronto tú ya estás en una excursión por una montaña y hay una cueva te metes ahí y no hay ninguna luz no hay absolutamente nada y el camino de atrás se cierra lo único que puedes hacer es intentar buscar intentar mirar y te pierdes te pierdes en esa oscuridad tan llena porque realmente en ti no encuentras esas respuestas y no encuentras esas preguntas por ahí esas esas preguntas para hacer por ahí es donde te vas encontrando en esa cueva alguna piedrecita donde agarrarte y esa piedrecita resulta ser una persona y te da un tip te da un consejo te echa una mano y te va guiando para que tú puedas salir pues en mi proceso empezamos con los registros con las canalizaciones esas amistades empezar a generar ya crear esa red sostenible que desde ahí tú puedes tener esa seguridad y ya vas viendo el otro lado de la cueva y empiezan a ver lucecitas y ya cuando sales dices wow ahora sí y encima sales empoderada porque lo has logrado y con una red de apoyo muy fuerte que te ha sostenido y que te hace sentir fuerte y te hace sentir segura y desde ahí ya fueron los pasos y y no sales en el mismo lugar o sea entras más de excursión por la montaña y de pronto entras a la cueva y cuando sales sales a un valle hermoso con flores lagos no sales en el otro lado que dices bueno aquí hay agua ya hay luz y ya puedo descansar un poquito porque lo primero que quieres después de pasar ese proceso es bueno ahora me relajo y ya vienen y te dicen no 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 te relajes ahora sí y adelante sigue confiando que sigue trabajando que se te ocurra relajarte pero se relaja nadie ok oye la gente normalmente tiene problemas y muchas de las veces nuestras costumbres nuestra educación nos impide poder expresar nuestras emociones muchas personas no tenemos la capacidad de llorar por ejemplo llorar puede ser sano en la medida de lo necesario expresar tus sentimientos y tus emociones también pero qué ocurre cuando una persona está bloqueada que no puede que teme expresar sus emociones sus sentimientos cuando encuentras a una persona así que es lo que tú le dirías calia por ejemplo yo comparto ese problema no yo llorar para mí es como una cosa muy puntual a lo largo de mi vida pero tenemos mil herramientas hay gente que por ejemplo es extremadamente sensible entonces le digo bueno y a ti que te gusta bueno pues a mí me gusta pintar digo bueno pues vuelve también un lento esas expresiones no hace falta que me lanzar pinta melón yo por ejemplo boxeaba hacía pesa es corría después de descarga donde descargaba la adrenalina muchas veces la invitamos y le digo piérdete en mitad del monte y ponte a gritar como una loca hay mil maneras de darle salida a la emoción a través de la belleza de la literatura a través de la belleza de la pintura en la música muchas también están empezando a hacer como en cine o teatro basados en sus dolores en sus experiencias no es necesario llorar hay gente que tiene mucha facilidad para llorar y entonces llorando se descarga pero hay mil maneras para sacar de dentro eso que duele tú que me dices al respecto pilar estoy completamente de acuerdo tenemos un equipo perfecto y ahí no se discute nada estoy completamente de acuerdo estoy completamente cuando a las personas llegan a ustedes me doy cuenta de que ser una canalizadora espiritual o dedicarse al coaching espiritual no solamente se trata de tomar el cuenco tibetano y hacerlo resonar o simplemente de leer de hacer una tirada de cartas hay que especializarse hay que conocer varias ramas por ejemplo galia me nos habló del equivalión conocer toda esta literatura hermética es importante ya ya hemos hablado de esto en el canal quienes quieran buscarlo póngale por ahí las siete leyes del universo y bueno ahí las van a encontrar pero me doy cuenta de que ustedes manejan mucho la psicología creo que es muy importante tienen ustedes algún estudio en esto mis estudios van totalmente opuestos a la psicología pero a base de estudiar lo que tú has dicho bueno el equivalión para mí es que es fundamental no es como lectura de primera mano pero la metafísica por ejemplo te da muchísimo te da muchísima ayuda y muchísimas herramientas para entender qué te está pasando es la escucha activa de lo que le está pasando tu propia vivencia y además tenemos trabajamos yo por ejemplo trabajo con chicas que son psicólogas y ellas me dan muchas herramientas a mí también son mis pacientes y ellas hacemos un intercambio de conocimiento y así es como se aprende en la vida intercambiando conocimiento yo yo en mi caso sí que he hecho cursos de psicología emocional de inteligencia emocional y evolutiva y entonces son herramientas que te sirven mucho para en el momento en el que estás delante de la sesión para poderle dar pautas y poder guiar ese proceso de dolor pero por eso complementamos también no porque una trata más parte psicológica intuitiva que sería la parte de la energía femenina y luego llega a galia y les da acción movimiento y les ayuda a trabajar toda esa parte de más de sombra que no sería sombra pero con esas velas esos baños esos rituales y esa puesta en marcha con toda la energía y ahí es donde se equilibra en la persona que viene oye pilar quiero quiero hacerte una pregunta exclusivamente a ti porque pues bueno tú manejas más la energía o el lado femenino entonces quiero quiero hacértela a ti un hombre como un hombre puede descubrir su lado femenino bueno ambos ambos energías aquí ambas polaridades tenemos que integrar la otra pero un hombre sería permitirse salir primero de los patrones un hombre con energía masculina sería salirse de los patrones educativos primero de todo porque a un hombre se le marca mucho y se le rige no expreses tus emociones no sientas tienes que trabajar tienes que mantener y todo esto pues les marca en una rigidez muy fuerte entonces es primeramente permitirte salir de ahí y conectar con la emoción que ese es el lado complicado como conecto con esa emoción con esa intuición como me permito expresarlo y ahí es donde estaríamos dando pautas pero es sobre todo el saber que como como hombre eres mucho más que un proveedor de dinero desde de comida y de sostén a un hogar no eres mucho más que eso eres un proveedor de amor un proveedor de escucha eres eres un todo eres un completo y es salir de ese patrón antiguo que nos han marcado oye es que siempre hay un temor por parte de los hombres tienes mucha razón en todo lo que tú estás diciendo y es que siempre se nos ha inculcado desde pequeños tú tienes que ser un hombre aguántate se fuerte no llores se nos se nos programa mentalmente sin querer por supuesto pero se nos programa mentalmente para para que seamos seres masculinos con menos capacidad de poder demostrar nuestras emociones y nuestros sentimientos y eso puede tener consecuencias y bueno pues las consecuencias ya hemos estado hablando de ellas afortunadamente hay personas como ustedes que nos pueden ayudar tienen su mano y nos pueden guiar no y qué pasa del otro lado ahora quiero preguntarle a galia como una mujer descubre su lado masculino pues también estábamos programadas programadas porque si no eres madre no cumples con tu función se nos tiene un poco como estigmatizada no podemos ser mujeres de negocios o no podemos vivir la sexualidad y me parece que las mujeres tienen que enamorarse para vivir su sexualidad si la mujer es sexualmente activa sexualmente libre también se puede ver señalada por la por la sociedad porque esa conducta es más masculina como muchas veces me dicen pero como voy a invitar yo a salir a un hombre digo pues lo mismo que te invita a salir él a ti de la misma manera que te envían mensajes tienes que empoderarte ahí vamos a la autoconfianza muchas de las mujeres necesitan romper los patrones pero también confiar en ellas mismas y la norma general la mujer le da mucha más importancia al juicio de la sociedad porque se ven más presionada y tienen más problemas de aceptación con su cuerpo de si decido no ser mamá o soy mamá soltera me siento señalada me siento enjuiciada y ahí es donde suelo entrar yo que tengo una personalidad así como muy fuerte a decirle que tú has venido aquí a vivir tu vida y no la vida de los demás a trabajar fuerte la autoestima ya que te motive ya que tengas claro qué vida quieres vivir quiere vivir tu vida o quieres vivir la vida de los demás y a partir de ahí toma decisiones quiero cambiar un poquito el tema porque en este canal tocamos mucho los temas espirituales y mucho los temas un poquito como de terror hace hace rato mencionaron que cuando una persona vibra alto ni la brujería ni ese tipo de cosas te pueden dañar es cierto esto que dijo galia pilar yo creo que cuando tú estás vibrando alto y tú estás confiando y evolucionando poca cosa va realmente a hacerme ya se puede intentar lo pueden se puede pues rozar un poquito pero lo detectas muy fácilmente para poder luego soltarte no de esa negatividad mira ya no nos vamos a algo tan profundo como sería un trabajo pero sí que esas envidias y esos corrillos yo que soy mamá en las puertas del colegio esas críticas esos juicios eso también baja mucho la vibración no entonces si te empiezas a separar de esas cosas lo detectas muy rápido para las personas que son más de tierra se darán cuenta que cuando te juntas con este tipo de personas tu vibración baja y tú bajas y cuando te vas separando y tú cambias esa vibración en el momento que esa energía ese corrillo a lo mejor se dirige a ti te enteras es que han dicho es que han dicho de ti tu manera de tomarte lo es diferente tu manera es como bueno no pasa nada estoy segura de mí pues lo mismo con los trabajos y con hijo de brujería y de cositas así llega lo recibes y dices bueno esto es lo que hay estoy segura de mí entonces lo devuelvo a su origen que sería mi interpretación pero nuria es mucho más entendida en todo este tema que yo ok a ver vamos vamos a ver galia que nos dice acerca de la como puedes llegar pero te llegue de una manera que te hace cosquilla vale así que te llega oye a ver espera 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 a ti galia te han hecho brujería todos los días prácticamente todos los días te hacen brujería en estas cosas cuando tú estás expuesta vale pues lo sabrás perfectamente seguro que te pasa eres el blanco de mucha envidia crítica y bueno de esas cosas que están ahí y que van a seguir estando ahí entonces yo siempre digo que si tú le tienes miedo y te han hecho algo lo único que vas a hacer es darle poder a eso por eso yo siempre digo lo primero que tienes que hacer es tomártelo con humor vale compasión hacia esa gente que no se ve que no tiene una vida muy feliz que se tienen que ocupar en hacer esas cosas entonces lo primero yo siempre llamo a la calma llamado a la calma esto yo siempre digo bueno te lo han puesto pues te lo quitas te lo pones pues te lo quitas y así vamos qué pasa me voy a lo que he dicho hace un rato si tú quieres mantener una vibración alta tienes que mantener tu energía limpia si yo me limpio mi energía todos los días cualquier cosa que tengo me la quito me la saco no pasa nada mantengo mi vibración alta que si esto me lo hacen a lo que me puedan hacer a mí o lo que te puedan hacer a ti seguro se lo hacen a alguien que viven automáticos que no se dedica a esto pues sí que le puede facilitar y mucho la vida muchísimo por lo tanto siempre digo quédate consciente de tu energía da igual que no te dedique a esto da igual que no te está dispuesta pero seguro que tiene una compañía de trabajo un poco envidiosa una cuñada a la que no le cae bien una persona que estaba enamorada de tu pareja y ahora pues te quiere hacer la puñeta bueno pues sí que es verdad que si tú mantienes tu vibración alta y te limpias y te cuidas es cuando una vida tiene la vibración alta siempre hay vocecitas aquí también que te están diciendo cuídate de aquí cuídate de allá también es importante escuchar a la intuición que te está diciendo que tú sabes que por ejemplo yo siempre digo cuando se me caen las cosas de la mano ya sé que necesito limpiarme es una señal inequívoca de que alguien no te está queriendo bien o cuando de repente quieres hablar y te muerdes otra señal inequívoca de que alguien no quiere entonces préstate atención siente tu cuerpo siente tu energía préstale atención a tus sueños a través de los sueños te dan muchísima información y lo mismo que te lo pones pues tú te lo quitas y así hasta que se cansen me llama la atención que ustedes dos tienen son como muy proactivas son muy dinámicas y quisiera hacer una pregunta no es como dicen ustedes mala leche pero yo quiero preguntar esto pilar y galia quien de ustedes dos vibra más alto a ver galia formamos equipo no sí sí claro claro o sea yo entiendo que ustedes intentan siempre todo el día constantemente mantenerse ahí arriba no 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 también nos permitimos hay días los que estás triste los que estás no estás bien y no pasa nada por eso estamos el trabajar en equipo en esto va muy bien no el decirle pues mira galia que hoy me encuentro triste hoy no me encuentro bien pues si tenemos una sesión conjunta una grupal ella tirará más del carro y si es otro día que ya pues mira que hoy no me siento yo pues tirar ello o sea que vamos muy en equilibrio siendo sinceras la una con la otra y cuando no estás bien eso la responsabilidad el tomo conciencia de cómo estoy cómo está mi cuerpo y entonces se lo comunico a mi compañera para que podamos trabajar sabiendo cómo está la otra parte oye pilar cómo describirías la energía o la vibración de galia muy muy bonita yo es que a galea la quiero mucho es una persona muy activa es muy muy independiente es muy abundante es muy directa y eso ayuda muchísimo cuando estamos en sesión a definir y a guiar muy bien a las personas además es muy intuitiva es muy canalizadora y no me mires así es muy bonita ya no le gusta que digan cosas bonitas de ella pero es que a mí me fascina su manera de trabajar de sentir y de moverse con el mundo y con las energías y con las personas así que yo no puedo decir algo algo negativo desde ella porque me encanta o llegaría trabaja de una manera muy directa y tú y tú cómo ves la energía o la vibración de pilar como la describirías yo la admiro mucho porque siempre tiene una palabra bonita una palabra dulce una palabra de apoyo es muy que yo siempre le digo que eres como una mamá gallina siempre intentas cuidar a todo el mundo intenta que todo el mundo esté contento está siempre pendiente de ti de cómo estás es muy sensitiva la sensibilidad una persona que por las ellas te mire te dije qué te pasa te dice lo que te está pasando conecta muy bien con ese lado femenino que a mí me cuesta más trabajo que para mí es más complicado me ha enseñado muchísimo a gestionar las emociones puedes confiar en ella para lo que quieras y es como canalizadora es maravilloso maravilloso pero ha mirado mucho en orilla a tomar acción es que quede claro yo como buena divina femenina era de procrastina siempre ya lo haré ya me pondré ya tal y puede juntarme con nuria y ha salido todo podcast vídeos youtube el libro todo ha sido un trabajo que vamos creciendo cada día es una cosa oye pues déjame decirte que yo percibo en ustedes un muy buen equipo un equipo que está conformado por estas dos dualidades estas dos partes que están muy bien complementadas porque por ejemplo yo las veo a ustedes dos así por separado y diría no creo que sean ni amigas pero cuando las escucho hablar cuando se refieren la una a la otra cuando convergen en esta conversación en esta entrevista mezclan muy bien de verdad que creo en todo lo que me han dicho y yo creo que toda la gente que nos está viendo creo que están diciendo que esta entrevista está muy bonita a diferencia de otras entrevistas que hemos tenido pero me pareció muy importante tocar el tema de las energías de las vibraciones porque porque eso es lo que somos somos energía somos vibración y es importante tener una energía positiva para poder tener una vida plena una vida llena de alegría de amor de humildad de respeto este día considero que hemos aprendido muchas cosas y todos nosotros nos vamos a llevar a casa o quizá a la almohada todas estas cosas conceptos y muchas cosas que debemos pensar y consultar ya decía galia quizá en nuestros sueños quizá habría que replantear lo que estamos haciendo cómo estamos vibrando bajo alto hay que cambiar nuestra vibración quién sabe es muy interesante todo esto ya lo decía tesla cuando entiendas los conceptos de vibración y de frecuencia todo va a cambiar de manera impresionante algo algo que tengan que decir para finalizar esta entrevista pilar algo que tengas que decirle a la gente que se quieran que se quieran muchísimo ahora mismo que han visto este vídeo que han escuchado ahora que pongan todo en duda y que empiecen ellos a investigar a quererse a verse cómo lo sienten cómo lo vibran dentro de ellos yo cuando estamos en sesión siempre decimos ahora bórralo todo y siéntelo tú a tu manera porque nadie viene con una verdad absoluta sino que eres tú quien te la tienes que ir generando y creciendo a partir de ti que cada uno la siente de a su manera y tu verdad es muy igual de importante que la mía entonces desde el amor y desde el respeto entrala interioriza todo eso y hazlo tuyo responsable y responsable y responsable y zate y hazlo tuya galia algo que tengas que decirle a la gente que la vida ahora mismo te está dando oportunidades de que cambia que no viváis con pensando que somos eternos que mañana mismo se puede acabar la vida entonces decidete qué vida quieres vivir si no te gusta con tu vida que puedes cambiar y si hay algo que puedes cambiar porque no lo hace bien a través de este vídeo han estado viendo en la parte de abajo las redes sociales y la forma en que pueden ustedes contactar con estas dos hermosas mujeres con las que hemos estado platicando el día de hoy quienes estén interesados en seguir su trabajo en conocer más acerca de todo lo que ellas hacen pues bueno ahí está el contacto apareciendo constantemente en este vídeo y les agradezco mucho galia y pilar que nos hayan brindado esta hora de su tiempo que es muy valioso pero que créanme han ayudado este día a que muchas personas se les mueva el chip que cambien su forma de pensar que se animen experimentar nuevas cosas a salir de esa noche oscura del alma quizá hoy han tendido su mano para jalar de esa cueva que decía pilar a mucha gente de verdad muchas muchas gracias no sé de verdad cómo agradecer se los más que enviando gente con ustedes y bueno pues espero que estén muy bien y el agradecimiento que decir que el agradecimiento es mucho muchas gracias por invitarnos a tu espacio a tu casa el trinconcito muchísimas gracias por porque estamos encantadas de estar aquí y si hemos podido plantar una semilla es maravilloso pero sobre todo por la oportunidad que tú nos has ofrecido y dejarnos estar aquí presentes totalmente no hemos sentido por lo menos yo superado bueno pues ahí está amigos y yo soy el documentalista y esto fue llamas gemelas gracias y hasta la próxima